Y el Ejército Nacional logró auxiliar a una mujer indígena que estaba en trabajo de parto complicado, la trasladaron hasta un centro de salud donde recibió atención médica. Tropas del Ejército Nacional en el departamento de la Amazona lograron rescatar a una mujer que se encontraba en trabajo de parto complicado y trasladarla hasta una inspección donde había una base militar donde el personal médico logró atender el parto y salvar la vida de la mujer y del recién nacido. De esta manera el Ejército brindó esta ayuda humanitaria en Tarapacá. Mi nombre es José Manuel Correa, médico rural del Centro de Salud Juan Silva Jara, de Tarapacá, Amazonas. Queremos dar agradecimientos al Batallón de Selva 50 del Ejército de Colombia por permitir la evacuación de una paciente en la comunidad de Pupuña ubicada a larga distancia aquí del Centro de Salud quien venía presentando un embarazo de alto riesgo por una distocia uterina que gracias a su colaboración pudo ser extraída por medio de un transporte vía fluvial. Y como resultado pues tenemos la atención del trabajo de parto trayendo aquí a un recién nacido en muy buenas condiciones generales y pues con una buena adaptación al medio. Luego de la labor realizada en este sector del país en una zona selvática de la Amazonía colombiana logrando salvar la vida de esta mujer, el Ejército Nacional y Aviación Ejército se solidarizan aún más con las comunidades luego de la guerra que se vivió en esta región del país y ahora utilizan estas aeronaves para brindar apoyo humanitario de evacuación médica de las comunidades indígenas que lo requieren en estas regiones apartadas. La mujer vivía a cinco horas de viaje para llegar al pueblo más cercano de su comunidad.